El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre O están conmigo, o están contra mí Es una guerra Ruina, hambre y miseria No importa que andemos desnudos El mal comer El bañador, ni al aire La ventana Que pasa Lo que pasa La ventana El bañador La ventana Es una ventana La ventana La ventana La ventana La ventana ¿Qué pasa? Este un accidente. Un automóvil subió a la banqueta donde caminabas. Vamos a meter preso a Montesinos. ¿Perdón? Fujimori dio la orden